Hola muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal en el día de hoy Unboxing de De Madera de Elena Gadel aquí en mi rinconcito musical Como cada semana llega el unboxing de los discos que nunca os he enseñado Que ya sabéis que os hago siempre una encuesta en mi twitter Que si no me seguís por aquí voy a dejar el nombre de usuario Y cada semana pues votáis entre los cuatro discos que os ofrezco Esta semana toca la letra E y el disco ganador ha sido el de Elena Gadel de Madera Realmente es su segundo disco porque el primero era en catalán Y luego este de madera es el mismo disco pero en castellano El primero lo sacó en 2010 y esta versión en 2012 Aquí lo tengo y bueno el disco está conformado por 11 canciones aunque dos son como intros Y también te vienen dos versiones en catalán Y aparte de ello pues la última canción es una versión en directo de la canción Nostalgias El disco es un disco de pop muy tranquilo Y bueno no es que sea muy mi estilo no lo escucho todos los días Pero bueno Elena Gadel lo que tiene y lo que a mi más me suele sale Es su voz que tiene una voz bastante magnética Pero lo que he dicho no es un disco para nada comercial Es un disco muy tranquilito Muy relajante por así decirlo Y eso os puedo comentar Mis canciones favoritas son Tal vez Crudo invierno Y cruzar De este disco Mira Se extrayeron dos singles que fueron Tal vez Y Agua Que son las dos versiones en catalán que luego además te vienen El libreto está bastante sencillo Pero está bastante bien para ser un disco así Y nada más que deciros Bueno os he comentado al principio que su disco debut fue en 2010 Pero realmente su primer disco fue como Lunae Pero bueno hablamos en solitario Y nada más si os ha gustado el vídeo le podéis dar a like Os podéis suscribir Le podéis dar a la campanita para no perderos ninguno Como siempre las redes sociales aparecerán por aquí No olvidéis suscribiros O sea seguirme en esas redes Porque así votaréis cada semana el disco que queráis Y nada más Nosotros nos vemos en un próximo vídeo Gracias por ver el vídeo